Este jueves se realizará el lanzamiento del libro y registro documental del proyecto Wawa Usujiri, investigación participativa comunitaria para la revalorización de saberes ancestrales asociados a la partería tradicional aymara de la región de Tarapacá. La iniciativa tuvo como propósito la puesta en valor de las prácticas culturales del nacer y parir desde la cosmovisión andina y tiene por colaboradoras a mujeres cultoras originarias de distintos territorios de la región. Nuestro proyecto es un fondar del año 2020 financiado por el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio y que busca justamente visibilizar, poner en valor todos los conocimientos tradicionales del nacimiento, considerando también que son parte integral de un acervo de conocimiento mucho mayor propio de los pueblos originarios, como esta propuesta del WebVivir. Dentro de este Suma Camaña también está el tema del parque. Queremos preservar y resguardar toda esta sabiduría que ha sido manejada por nuestros abuelos y nuestras abuelas, ya que ellos nacieron de esta manera, al igual que mi padre y mi madre, como también yo, ya que nosotros somos cinco hermanas y seis hermanos que nacimos en nuestras comunidades, en diferentes partes del territorio, con partera, con partero. La idea es que este proyecto, más allá de lo que se había escrito al respecto, aporte una mirada desde el territorio. Los saberes de las parteras se van adaptando a distintos contextos. Hoy en día también hay parteras, como una de las colaboradoras del proyecto, que trabaja en la ciudad, que es parte de un programa institucional de salud y ella dialoga también con estos mundos. Entonces, las parteras existen y sus saberes se van a seguir transmitiendo, solo que hoy en día no están las condiciones para ello. Y por eso es que este proyecto apunta a poder dar un paso inicial de un trabajo mayor para crear un plan de salvaguardia para la partería tradicional aymara de la región. El trabajo desarrollado en otros países respecto de esta materia señala un camino a seguir tras la investigación. Por ejemplo, en Colombia, la partería tradicional afro del Pacífico ya fue reconocida como patrimonio nacional. Nosotros queremos avanzar en esa línea para tener, también definir ciertas líneas de trabajo, incluso un trabajo intersectorial para poder llevar adelante esto. Este trabajo que ha sido realizado con mujeres del territorio, de la quebrada, de la precordillera, de diferentes partes de la región y también con diferentes edades, jóvenes, adultas, adultas mayores. Las parteras suelen heredar el oficio por línea familiar, pero hay también quienes lo poseen como don y sus conocimientos son muy respetados. Nuestra principal reflexión es que resguardando los saberes de las parteras finalmente se resguardan los territorios, ¿no? Porque las parteras son guardianas de estos saberes para el cuidado de la vida, ¿no? La partera no es solo partera, ¿no? Es agricultora, es textilera, cocinera, sabe de hierbas medicinales y forma parte fundamental en todo este tejido social de transmisión del conocimiento. La presentación de este libro, fruto de la investigación y el registro documental, se realizará este jueves 5 de mayo en el Salón Jorge Iturra del Gobierno Regional a las 10 de la mañana. Sentir el calorcito de la mamá, el olor de la mamá.